Hernán el pirata barco es oficial, dice a Yuliño le dicen colectivo sin frenos porque se come todas las paradas Dayanita Show Negro, oficial, negro, bebé no olvides entregar un pisco que guirolo con eso no sentirás nada pero si vas a sentir todo mi amor te van a atravesar negro te van a atravesar te van a atravesar me parece de los cincuenta a los cincuenta nunca sabes por ahi te da la duda lo unico que voy a tener virgen en mi vida vos vos negro no espera 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 es decir que taca taca y taca después los cincuenta ya que yo recién he cumplido acá hay claro si tambien si eso no mata vos no mata eso vos marca no mata eso tampoco no pasa nada no mata no mata dice muere yo creo que mira como se hunde es firme no es verdad nadie esta muerto hasta ahora no marcos candela la dice como sera de viejo pero tan viejo Bruno calvaza que fue que fue el que le paso el lavatorio a pilato para que se lave las manos antes de cabaza antes de cabaza felicidades a la mesa por traer al viejo de yuliño por el dia del padre y a ilson eso te pasa con pendejo cabaza es tan viejo que estuvo al costado cuando escribieron los 10 mandamientos encontrado no si la el jorge hermano m lizar saburo mister a valdí le dicen falso católico Porque le reza a Lazarita. Bueno, no entendí el chiste. No entiendo, no entiendo. No me pareció, además, no me pareció apropiado para esta fecha. No, no me pareció. En serio, no me pareció. La producción, jalón de oreja para la producción. En serio, lo estoy diciendo serio. Hijo, no entendí. No, no te creo. No lo entendí. No, no, no. En ese época no existían los... ¡Ah! Y un niño. ¡Pendejo, ¿no? ¡De la cabaza acá para ser mierda! ¡Igualito, igualito! ¡Ese está mejor, ese está mejor! ¡Ven, ven! ¡Ese es más fachero, ¿no? ¡Pendejo! Ahí está la hueva, ¿eh? No, ahí está fachero, ahí está fachero. Ahí está más puñeta, ahí está más puñeta. ¡Pendejo, Carlos! ¡Tengo a cabaza acá! ¡Oye, Loro tiene mejor nariz, güey! ¡Oye, este tiene más arruda el perro, ¿no? ¡Sí, pero! ¡No, y el perro nunca se operó! A ver, Carlos Enrique Calderón Laura dice, Cabaza, ya es tarde, tienes que tomar tu mazamorra y cambiarte el pañal. ¡Jajaja! ¡Y el cuate! ¡El cuate! ¡Que venga, que venga mañana y que me lo cambie acá! ¡No! ¡Mira, ahí está el once que van a presentar! ¡Nico Riscuncha! ¡Oye, sí, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Oye, sí, sí! ¡Oye, sí, sí! ¡Oye, sí, sí! ¡Le habla como cinco y dos más! ¡No, esto es hierográfico! ¡Nico Riscuncha! ¡No, esto va a tomar su premio! ¡Esta es una obra de arte! ¡Esta ha tomado el tiempo! ¡Tomas esto, tomas esto! ¡Esta es una obra de arte! ¡Rodrigo Moyano, tienes un premio! ¡Coordínalo con Carlos Álvarez! ¡No sé qué te darán, pero tienes un premio! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡Esta ha tomado el tiempo! ¡No, bueno!